Seguimos actuando en términos del manejo de nuestra deuda con seriedad, con responsabilidad y básicamente haciendo lo que sistemáticamente venimos haciendo en los últimos años. Lo que pasa es que lo que hay detrás de esta generación de miedos, de riesgos, donde no los hay, es que la pretensión más o menos explícita de que Argentina se vuelve a endeudar y pague las sobretasas que se pagaron en otro momento, cuestión que una vez más hay que decir no vamos a consolidar, no necesitamos, Argentina no necesita convalidar estas sobretasas justamente porque merced a esta exitosa política de desendeudamiento, no necesitamos acudir a los mercados financieros para repagar nuestra deuda. Este proceso de desendeudamiento que hemos venido llevando adelante, no solamente nos permite estar hoy aquí haciendo frente al principal y como decía, al mayor pago de deuda del sector privado que hemos hecho desde el 2001, con recursos genuinos y no apelando a la maquinita de la deuda, sino que quiero decir que ese proceso de desendeudamiento también nos permitió que con una crisis internacional como la que vivimos y la que estamos viviendo, no tengamos por el canal financiero ninguna de las incertidumbres, las volatilidades, los perjuicios que hemos tenido en el pasado. La deuda medida a hoy con el sector privado, con el mercado, con los acreedores del sector privado, medido en términos de nuestras reservas internacionales, se ubica en el 86,4% hoy, menos del 87%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy, si hoy, Argentina decidiera enfrentar el pago del total de su deuda con el sector privado, las reservas internacionales del Banco Central alcanzan para eso. Esto evidentemente es una hipótesis, estamos hablando en teoría, pero muestra la solidez, la contundencia de los resultados de esta política de desendeudamiento. Creo que hoy, más que nunca, y teniendo en cuenta que estamos pagando el cupón de PBI, que como dije, es una consecuencia del default del 2001, reestructurado en el 2005 y el 2010, o sea, es consecuencia de la acumulación de deuda en la década del 90 que implosionó en el año 2001. Creo que tenemos que defender esa política de reestructuración como una política exitosa. E insisto, no solamente exitosa en términos de que el 93% participó en la propuesta que hizo Argentina, sino que además es exitosa porque esa misma propuesta y esa misma reestructuración permitió que hoy estemos pagando con normalidad nuestra deuda. El concepto de sustentabilidad. Y además, y fundamentalmente, porque esos pagos, esa solución en términos financieros a nuestros acreedores, no se hace a costa ni de los trabajadores ni de los sectores productivos. Duele tanto ver como algunos de nuestros connacionales festejan decisiones que son adversas a nuestro país y que en definitiva van en contra de esta política. Lo importante es resaltar que una vez más, y pese a todos los pronósticos, pese a toda la cadena de las catástrofes que se amplifica a través de los medios, hoy Argentina nuevamente ha cumplido con sus obligaciones y lo más importante aún es que vamos a seguir cumpliendo. ¡Gracias!